A un índice de libre lo que pasaba con el planeta plana, que ellos nos adoraban, al mirar, al mirar, se hacían de todo, de por qué las coplas se levantaban, y cuando llegaba a cambio ya ni te cuento. Y cuando llegaba a Blasco, ese era el gran líder, cuando llegaba a Blasco eran más inteligentes, más inteligentes, más capaz. Y ahora dicen que ellos no estaban, pero no estaban. Y ya, el otro día, en el Espanyol de Ceres va a pasar una cosa en la Fusión de Control que va a ser muy interesante. Yo no he dicho una cosa, la señora Uribe, y es que el 34 de los desconsidentes y desconsidentes valencianes, o sea, los golares del Partido Popular, están implicados o directamente a la Petrobras. Y la pregunta que no sé si les van a ser de los dos, si 3 y el 40% de los desconsidentes y los desconsidentes que se han publicado, si 3 de los 4 presidents que han tenido, están imputados, no hay otra cosa. La pregunta es que no hay. Y nosotros, todos los que están en la situación, nosotros, 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 ¿Habéis visto en cierto que la comunidad de comunicación era una noticia que ya hubo un par de salida de los personajes de la ciudad de la República? Ahora, los días antes de que hubiera esta nueva constitución, estaba reivindicando todo. Es que no hay un problema de corrupción al Partido Popular, es que esa corrupción del Partido Popular ha afectado en gran medida a las patrocinitas. Y el deje un proceso de ordenación profunda, que es el que está en peligro, que ya comenzaron a hacer en la Constitución de la Constitución. No, no es una cuestión menor. Y había una metástasis de la Constitución. Y para eso habla, cuando se está en peligro, halló que las colonias han dictado. Y para que te queden de consecuencias. Dio, el pueblo afuera, que Pedro Sánchez de la Constitución ataque a la estabilidad. Yo te digo, hoy en un país de una manera estable, tener la corrupción en el gobierno. Estabilitar, solo estoy a verla, junto a una cabeza. No ya estabilitarse en su 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 cabeza. ¡Bravo!